Un beso color hierba buena, un beso desaboral, un beso que no tiene escuela, un beso que se da en la piel, un beso de capelucita, que al lobo se molía ayer, un beso que no tiene cura, un beso del amanecer. Besos que van y que regresan, besos que no miran atrás, besos que no tienen hipotecas, que no miran a quien se dan, besos para que serás fuerte, besos para poder creerte, un beso para que seas libre, un beso para que seas libre, y para ser feliz también. Besos que van y que regresan, besos que no miran atrás, besos que no tienen hipotecas, que no miran atrás, besos que no tienen hipotecas, besos que no tienen hipotecas, besos que no vayan otra vez, que no miran a quien se dan, que no miran a quien se dan. Gracias.